Estamos otra vez en otro video Ya se que dije que esto no iba a ser Cuando llegáramos a 10 suscriptores Pero la verdad que no estoy Para esperar hasta 1042 De ahí a ver como sale Esperemos que salga bien O bueno, esperemos también que salga mal Y que llegáramos más likes y contenido Este... Si, vamos adelante De acuerdo ¿Estás listo, no? No, no, no Bueno, si, si, si estoy listo Ya era un poco que hubo ¿Cómo coño me veo, Daniel? Como una puta línea ahí Entonces tuvimos un pequeño problema de memoria Porque la GoPro decidió dar un error de memoria Entonces, no sé Si vamos a poder rescatar el video anterior Yo todavía no lo he visto Así que vamos a continuar con la rapada rápido Antes de que esta pincha de una falla de memoria Entonces, salud Es como... ¿Como quién? No, o sea, estoy pensando en un personaje que estoy calvo de verdadero El Kaido Un monje Un monje No, los monjes están todos calvos, literal No hay unos monjes que nada más se rapan la parte de arriba No hay unos monjes A la verga, perdí la oportunidad de hacerme el peinado de Avatar ¿Cuál es el peinado de Avatar? Que hay una línea, mamá Y me tatúo la línea de Avatar en el cráneo ¡Ostias! Ya casi estaba... ... con... ¡Uy! Perrito, ¡Que psycho! Esta sensación no me la da nadie Solo antes, para una tomita para la cámara, entonces Con pelo Con pelo ¿Te imaginas salir así a la calle? O sea, con el pelo soy No, 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 toqué la ceja Estaba pensando que esto de quedarse calvo se ve mejor si uno tiene barba El problema es que yo no puedo crecer barba Solo bigote americano, no sé por qué así estamos Aquí estamos, identicamente Parece que esta freno, esta fuera Y de ahí se siente parejo ¿Qué tal se ve? Se ve mejor que antes Cuando me hubiera cortado el campo O va a costar acostumbrarse nada más Pero es, 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 es uno lo que me ocurre el tiempo A ver si Bueno, entonces esto se siente soltado final Bueno, este, no sé si es que va a ser el final del video Porque tal vez me voy a pasar una vasilla Para que quede así, color piel, piel, piel No necesito Voy a grabar así Si ves que ves negro En cualquier caso, de ahí Si quieren ver más contenido así Denle like Y se suscriben Para tomar videos de este tipo Y para aguantar la cuarentena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!